Los animales más raros del planeta, el topo de nariz estrellada. Este animal tiene una capacidad olfatoria muy desarrollada que le permite oler bajo el agua, algo que los científicos no han descubierto en ningún otro mamífero. Lo logran porque exhalan grandes burbujas de aire de sus fosas nasales sobre lo que desean oler y luego la inhalan de vuelta a la nariz, la cual es tan sensible que tiene una densidad de terminaciones nerviosas muy superior a la del clítoris femenino.